Asombro Extremo presenta su nuevo y espectacular show de magia e ilusionismo, el cual combina increíbles efectos visuales y tecnología de última generación, una impactante lectura de la mente de los espectadores desde otro país a través de una videollamada, participación del público en actos que fusionan lo mejor de la magia y el humor, elementos del público que realizan increíbles viajes al pasado y al futuro para regresar al presente de una forma totalmente inesperada. Una predicción del pensamiento de los presentes es revelada de una forma única y asombrosa. Magia visual nunca antes vista. Efectos totalmente originales e impactantes. Un acto musical que combina sorprendentes efectos de magia con tecnología de última generación único a nivel mundial. Un show sorprendente, impactante y único. Una experiencia que desafiará a tus sentidos. El espectáculo de ilusionismo latinoamericano más visto en el mundo. 16 países, 700 mil personas lo vivieron. Ahora es tu oportunidad.